Y se incrementan mes a mes los delitos intramuros, esos delitos que se cometen dentro de las propias casas, violencia entre familiares, mayormente las víctimas son mujeres, después también son víctimas los niños y las personas mayores de edad que son agredidas incluso por sus propios hijos. Vamos a hablar sobre estos temas con una especialista, ella es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además es la responsable de la oficina de violencia doméstica, la oficina de violencia familiar que depende del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Estamos en comunicación con la doctora María Emilia Cecín, que cada vez que la hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Un gusto saludarlo, como siempre. Gracias. Gracias por atendernos, doctora. Y bueno, a ver, sabemos que usted trabaja en una dependencia de la Corte Suprema que además trabaja en forma ininterrumpida los 12 meses del año, todos los días, feriado o no feriado y siempre es como que están dispuestos a atender a las personas que son víctimas de violencia familiar. Cuéntenos, ¿por qué es esto de que se van incrementando los casos? ¿Están trabajando todas las dependencias de los distintos poderes, poder ejecutivo, poder judicial, en la forma preventiva? ¿Cómo se puede hacer para empezar a evitar estos incrementos en las estadísticas? Bien. Bueno, en principio, hacer referencia a la mención que usted hace en cuanto al trabajo ininterrumpido de la oficina, efectivamente durante el mes de enero, pese a ser el mes de feria judicial, la oficina siguió atendiendo durante las 24 horas del día. Lamentablemente, los números marcan una tendencia en ascenso de los casos de violencia familiar. No podemos, en principio, vincularlos o asociarlos a algún factor específico, pero sí, y esto un poco en respuesta a su pregunta en cómo podemos prevenir, justamente lo que se necesita reforzar son los trabajos de prevención. No, la oficina actúa, lamentablemente, cuando el hecho ya ocurrió y ya la persona tiene una necesidad de una intervención judicial. Desde la oficina trabajamos en conjunto con dependencias de otros organismos y que tienen la obligación delegada por el marco normativo que nos alcanza y porque así lo dispone nuestra legislación de asumir. Eso es el trabajo de prevención y desde la oficina en permanente contacto con cada una de ellas trabajamos en poder darles insumos y análisis de datos para que se puedan pensar en el diseño de campañas o de políticas específicas para trabajar sobre esa prevención. O sea, y además con ustedes trabajan abogados, trabajan psicólogos, trabajan médicos, asistentes sociales. Hay todo un grupo interdisciplinario que colabora con ustedes. Exacto. Lo que pasa es que la función de estos profesionales es trabajar sobre la evaluación del riesgo de esa situación que la persona refiere. No es función de estos profesionales que están en la oficina trabajar sobre cuestiones más de tipo terapéutica, por así decirlo, o de acompañamiento, sino que desde la oficina trabajamos sobre la evaluación de ese caso que después se pone a consideración y a disposición de la magistratura para que puedan adoptar las medidas de protección. Y si hacemos las derivaciones correspondientes, por ejemplo, a organismos como la Dirección General de la Mujer, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, a los Ministerios Públicos Fiscales o a las Defensorías, para que desde sus dependencias hagan el acompañamiento que corresponde según el caso. Estamos en pleno fin de semana largo. Mañana, lunes es feriado, el martes también estamos disfrutando del carnaval, de este fin de semana largo, pero ustedes, si hay algún problema, ustedes están allí para atender. Efectivamente. La oficina va a permanecer abierta estos cuatro días, como lo hace durante todo el año, durante las 24 horas. Así que es importante que sea esta información la que se difunde y que las personas sepan que se van a poder acercar, de todas maneras, a la sede del OBD en la Valle 1250. La Valle 1250, que es justo enfrente, en diagonal al Palacio de Justicia. Exacto. Doctora, y cuéntenos, porque la realidad es que estas cosas se repiten medio en forma sistemática. ¿Cuál sería el consejo que se podría dar? Porque tenemos entendido que también si alguien ve que, no sé, un vecino, ve que están golpeando a una criatura o que están golpeando a una mujer o que están golpeando a un anciano, puede hacer la denuncia a pesar de que no es familiar. Por supuesto. Cualquier persona que se ponga en conocimiento, ya sea de la forma en que sea, porque escucha o porque lo ve o porque alguien se lo contó, puede acercarse a la oficina. Desde el OBD vamos a garantizar todas las cuestiones de anonimato para poder alentar que esa persona efectivamente haga la denuncia en representación de quién es la persona afectada y no se sienta expuesto frente a la decisión de hacer la denuncia en representación de alguien que por alguna razón no lo está decidiendo. Entonces acá lo pueden hacer. Siempre la sugerencia que uno puede hacer es que esto se haga de manera inmediata o lo más rápido posible, no dejar que este tipo de situaciones se sigan instalando o naturalizando en el vínculo del que se trate. Entonces es importante que, bueno, que si es un tercero, que pueda acompañar a esa persona que esté sufriendo la situación de violencia o que se pueda acercar directamente a la oficina. Doctora María Emilia Cezín, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Gracias por atendernos en este fin de semana largo. Por favor. Gracias. A disposición. Era la doctora María Emilia Cezín, es titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.